La característica que tiene es una jornada, el lema es una jornada de saberes y haceres. La propuesta es focalizarnos en proyectos de extensión y cuál es la vinculación que tienen cada uno de los trabajos con el territorio. Básicamente es eso. ¿Y en estos proyectos cómo se ha trabajado? ¿Qué líneas siguen a nivel general? A nivel general hay muchos trabajos que se han propuesto con el mapeo participativo. De hecho ayer tuvimos un taller dictado por gente que vino de la Universidad Nacional de Córdoba a dictarnos un taller de mapeo participativo. Hemos tenido una muy buena convocatoria y ha sido súper interesante lo que nos han traído. ¿Se han presentado mucha cantidad de trabajos desde nuestra universidad? Sí, hemos tenido cinco ejes muy variados y dentro de ellos hay algunos que han presentado hasta cinco trabajos y en otros hemos tenido más o menos cuatro trabajos por eje. Así que es una buena participación no solo de nuestro departamento sino también de gente que vino de Córdoba, de la Universidad de Córdoba. ¿Y son las segundas jornadas, es la segunda edición? Es la segunda edición, la hemos retomado en el año 2022 después de bastante tiempo que se dejaron de hacer y la idea es ponerle continuidad a esto para difusión de nuestros trabajos propios y apertura hacia otras universidades. Este año se ha incorporado la Universidad de Córdoba. Ya en las jornadas anteriores algo empezaron a traer trabajos. Este año la propuesta fue incorporar más trabajos de la Universidad de Córdoba y de otros lugares y la idea es ir abriendo de a poco hacia otras universidades de la región, de otras provincias de la región. Este encuentro también abre la posibilidad de fortalecer justamente el trabajo conjunto con otras universidades. Con otras universidades, ahora estábamos viendo una película que trajeron profesores de Hamburgo, Alemania, con quienes hay vínculo entre docentes de nuestro departamento, con profesores de la Universidad de Hamburgo, que ayer tuvimos una conferencia inaugural dictada por la doctora Neuburger sobre decolonialidades, muy interesante y ahora la proyección de una película también en torno a eso, súper interesante la verdad.